Con cuentas bloqueadas, es decir, sacadas de nómina lo mismo del Ministerio de Educación y hoy deseamos informar con la presencia de los afectados que están a mi espalda que hemos trazado como un plan de lucha ascendente para lograr que le paguen su salario y que el mismo debía comenzar en el día de mañana. Los casos que tenemos son los de la profesora Annelis Abreu, que con un levante de la mano, que de seis meses le depositaron de lástima un solo mes y no a mi replicación. En el caso del profesor Claudio Conmey, que había entregado documentos para su jubilación, le pagaron un sueldo y todavía le deben dos. A la maestra Annelis Abreu, que le entrega licencia pre-postnatal, lo que hacen es sacar la de nómina y ya van tres meses sin cobrar. Sobre este caso de Arculina, estamos consultando con nuestros abogados para someter a la justicia a los funcionarios que le bloquearon la cuenta a esta maestra que están desbarazadas, porque esto lleva un procedimiento penal en el cual nosotros no podemos permitir que los funcionarios violen de una manera injustificada la ley. Y quinto, tenemos el bloqueo además de la compañera Ligia González, que apenas le pagan un mes y le deben tres manos. Y el caso de la directora interina, Ligia González, del Socorro Mena, de Mena Sosa, de la Escuela Altagracia Paula, del sector Niña Verde, que entregó para la publicación y le dieron un cual tratamiento, cancelándola, porque es una cancelación cuando se bloquea la ley. Le queremos informar que el señor trataba de invitar al Comité Judicial Municipal, por vía del Presidente Nacional Eduardo Hidalgo, a que vayamos a Santo Domingo este jueves para solucionar el caso de todos estos profesionales de educación que fueron bloqueados a su juego. Ante una solicitud llegada desde la más alta autoridad, tanto del sindicato como del propio municipio, Ministerio de Educación, este comité ejecutivo valoró y creó prudente suspender todos los actos del fútbol y también tratando para ir a Santo Domingo, visitar el ministerio y resolver estos casos que tantos odores de cabeza nos han dado.